¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el 2011 ya en las primeras actas de consejo escolar se lleva pidiendo la reunificación porque en este centro está infantil y el resto de primaria está en otro edificio a 900 metros de aquí. En 2014 se aprobó un proyecto, proyecto OLA, y se construyeron allí dos aulas para cinco años. Y esto agravando la problemática de que ahora tenemos un ciclo partido por la mitad, teniendo aquí a tres y cuatro años en un edificio que se construyó en 1984 y que no ha vuelto a tener ninguna reforma. Y queremos, exigimos que por favor construya las cuatro aulas que necesitamos en el edificio principal. No es la primera vez que hemos pedido esto, lo hemos pedido por todas las maneras posibles, reuniones presenciales, llamadas de teléfono, correo. Hemos conseguido un proyecto, lo tiene APAE desde el 1 de abril, proyecto que aún no tenemos constancia de que esté aprobado. Y lo único que pedimos es la reunificación de las cuatro aulas, que por favor el ciclo de infantil esté unido, que no tengamos cinco años en un lado y tres y cuatro en otro. Y además en un edificio antiquísimo, con un baño fuera del aula, que una maestra tiene que dejar a 24 alumnos dentro, solo, para poder limpiarle el culete o las manos a un alumno en el baño fuera del aula. Es lo único que exigimos. Desde aquí se lo decimos a todas las administraciones que sea posible y sobre todo a delegación de educación. Por favor, exigimos y queremos la reunificación de las cuatro aulas de infantil. Estaba hablando de 24 niños que ya cumplen casi la ratio completa, ¿no? Atender a una persona a 24 niños es complicado, más niños de esa edad, ¿no? Bueno, ya lo de la ratio, esto ya sería otro tema. Te lo digo por eso. Y además venimos luchándolo porque no entendemos cómo una clase infantil de tres años puede ser con 25 o 27 niños, que la hemos tenido personalmente yo con mi niño. Y ella lo puede corroborar porque también su niño estaba en el mismo aula. Con una sola maestra. Porque sí, tenemos una maestra de refuerzo y apoyo, claro, pero es para seis aulas. O sea, dos de tres años, dos de cuatro años, dos de cinco años. Que además tiene que estar partida por la mitad continuamente bajando y subiendo de un centro a otro. Que cuando la vemos se nos parte el alma porque no puede, dice, no puedo hacer más con mi trabajo. Tengo que partirme por la mitad y estar con cinco años, con tres, con cuatro, porque además también se agrava la problemática de los niños con necesidades educativas especiales. Que lo suyo sería que cada uno tuviera su propio apoyo, cosa que no tenemos, que sería inviable, ¿no?, ahora mismo. Pero en temas de sustituciones igualmente, maestros que suben y bajan constantemente porque no hay. Entonces, es que es una problemática constante, una problemática... ¿Tiene el tema de las entradas y salidas? Bueno, ya el tema de las entradas y salidas, que a las nueve tenemos que estar, yo personalmente y ella que tenemos niños en los dos centros, a las nueve tengo que dejar a mi niña aquí y a las nueve tengo que dejar a mi niño allí. Y a las dos tengo que recoger a mi niña aquí y a las dos tengo que recoger a mi niño allí. Decirme cómo lo hacemos. Y sobre todo, tú bien decías a los NEAES, que son los que tienen más problemas, es incluso más, se agudiza más la cosa, ¿no? Sí, es verdad que en los últimos años, este tema, cada vez hay más niños con necesidades educativas especiales. El centro es verdad que intenta abordar todas las situaciones y pone de medios y demás, pero es inviable. Es inviable que un ciclo partido por la mitad, donde hay tantos niños y tantos casos con necesidades educativas especiales, solo tenga un refuerzo, un apetite y que estén partidas por la mitad. No tiene sentido ninguno. Pero, imagino que habéis tenido contacto con la delegación, también, imagino, contacto con la FEDAPA, ¿no? El apoyo, me imagino, de la FEDAPA, de la Federación de Asociaciones de Padre y Madre, ¿no? Sí, sí, sí. Y de la delegación, que los que lo convierten. Desde delegación, bueno, ayer precisamente llamé y hablé con uno de sus técnicos y me dijo que la delegada Isabel estaba al tanto de la actuación que íbamos a tener hoy. Entonces, yo le dije que en qué momento se pensaba pronunciar ella o con qué intención se pensaba pronunciar. Me dijo que estaba abordando el tema, pero con inspección, que nos queda constancia porque nos han apretado las tuercas hasta el último momento para que no nos manifestáramos, y con la prensa y con APAE. APAE es la que tiene el proyecto. Yo le dije que me parecía que ninguna de las tres entidades eran las afectadas, que ella con quien se tenía que poner en contacto era o con el centro de António Machado o con el AMPA en sí. Y me dijo el técnico que no podía responderme a eso porque no tenía respuesta. Y tenemos que ir teniendo a otra de las madres afectadas, que es Alecia. Alecia, ¿cómo se vive esta situación? Hombre, esta situación desde el punto de vista de madres, por ejemplo, en el caso mío, madre de familia numerosa, con niños en edades diferentes, en edificios diferentes, madre trabajadora, o sea que por lo tanto para que traigan a mis niños al centro, tengo que mandar a alguien, que sean mis padres, o sea sean los abuelos. Porque tiene que pedir ayuda en definitiva. Exacto, entonces dejar a los niños aquí a las nueve, corriendo a las nueve en el otro centro, es un caos y luego a la hora de recogerlo, lo mismo. Y lo peor de todo es que ya este tema, ella que es como una bola, que se lleva moviendo muchísimos años atrás. Yo, mi niño me entró en 2018, pues de 2018 llevo los años luchando porque unifiquen, porque es escasa la actuación que tienen que hacer para unificar, entonces como te estoy poniendo ahí la piedra en el camino, porque no te quiero escuchar. Entonces yo invito a la delegada a que venga un día, que se digna venir un día, y vea la problemática que tenemos todos los padres, o sea no yo solamente, lo tenemos todos. Lo que sí es cierto es que el apoyo es como antiguo de los padres, ¿no? Sí, sí, siempre, siempre con ellos siempre se puede contar. Es verdad que tanto el AMPA está muy volcada, pero aparte familiares, o sea es que estamos todos afectados en el pueblo, no es solamente el que sea padre o madre. Que también me imagino yo a estas maestras, por un colegio a otro corriendo. Claro, ¿qué ocurre? Por ejemplo, tan simple como hay que hacer fotocopias, los niños necesitan fotocopias, pues ahora la maestra como no se puede salir de la clase, tiene que venir el conserje del otro centro, tiene que venir aquí, o sea por lo tanto su servicio allí lo tiene que dejar parado, ¿por qué? Porque tiene que venir y atender este centro, tan simple como eso, el hacer fotocopias. No, tan simple. Bueno, luego por ejemplo… Para el niño que por ejemplo tenga que hacer sus necesidades, que tenga que ayudarle la maestra, pues ya tiene que… Luego por ejemplo, si os quiere organizar cualquier evento en el cole, todos los niños de este centro tienen que ir andando hacia allá, si no viceversa. Entonces, es un caos y es que es muy poco, con muy poco se soluciona este problema. O sea que no estamos hablando que tengamos que… La luna, ¿no? Claro, que tengamos que pedir un millón de euros, ni un colegio nuevo, que son cuatro tabiques y dos servicios. Bueno, decía María José Encima que este edificio ya está obsoleto, que lleva ya un montón de años… Bueno, ya es que no vamos a entrar en ese tema, ya si entramos en las instalaciones de este centro no acabamos. Bueno, María José, creo que tenía un manifiesto que habéis preparado, ¿no? Si quieren leerlo, delante de las cámaras. Ponemos el micrófono, compañero. ¡Unificación! 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 Los padres hablando. Bueno, las familias del alumno del CEI Antonio Machado, único centro de la localidad de Espera en la provincia de Cádiz, han organizado una huelga para el 31 de mayo y no llevarán a sus hijos al colegio, como forma de protesta ante la Consejería de Educación por la falta de confirmación del inicio de una obra de ampliación de cuatro aulas de infantil en el edificio principal. Actualmente, los diferentes niveles del centro de la etapa de infantil y primaria no están unificados en un mismo edificio, sino repartidos en dos edificios. Los cursos de tres y cuatro años de infantil, ubicados en un edificio muy antiguo, construido en los años 80 a una distancia de 900 metros del otro edificio, más moderno que alberga el resto de cursos de infantil y primaria. En unas obras ejecutadas en el año 2004, se quedaron los cursos de primaria juntos en un edificio y no fue hasta el año 2014, cuando por unas obras de ampliación de dos aulas más, se trajeron a infantil de cinco años. Desde entonces, llevan diez años solicitando a la dirección del centro y al consejo escolar su deseo de unificar las etapas de infantil y primaria, en un mismo edificio por las dificultades que se presentan a la hora de celebración de actividades conjuntas a nivel de centro, de dificultades de las familias que tienen hijos en edificios diferentes, inconvenientes del centro a la hora de organizar sustituciones, especialidades. Yo, María José, como presidente del AMPA y representante de las familias, es un AMPA muy activo y potente, con alta participación en las propuestas de actividades del centro, con una representación de más del 95,3 de familias socias frente a un 4,7 familias no socios. Lo único que pedimos es la reunificación de las cuatro aulas, desde aquí, movernos a quien haga falta, que nos llamen, tienen nuestro teléfono, el mío personalmente lo tiene, que nos llamen y que no nos bailen el agua, que no nos mientan, que no nos bailen el agua, que no se rían más de nosotros, que estamos dispuestos a movilizarnos lo que haga falta, pero que estas cuatro aulas en 2025 están construidas en aquel edificio. Antes de acabar, ¿váis a seguir con las movilizaciones o hoy va a ser un día puntual? Vamos a seguir con las movilizaciones, si hace falta nos vamos a la puerta de delegación de educación a Cádiz y ya si hace falta me informo de donde vive esa mujer y me siento en su puerta a llamar por teléfono mientras que haga falta. Estamos dispuestos a movilizarnos de todas las maneras posibles, obviamente vamos a intentar hacerlo de la manera pacífica, no pretendemos, falta de respeto a nadie, no pretendemos obstruir el derecho de nadie, de ninguna persona, lo único que sí queremos es nuestro derecho, tener a nuestros niños en una aula digna y en un mismo centro, es lo único que queremos, no pretendemos nada más y nos movilizaremos todas las veces que haga falta para que esto se consiga. María José y Alecia, muchas gracias por atendernos y esperemos que vuestra petición, que la entendemos totalmente razonable, sea atendida por la delegación o esté incompleta. Muchísimas gracias a vosotros hoy por estar aquí, a todos los padres, a todas las familias, me consta que hay muchos abuelos, tíos, primos, vecinos y nada, hay que sigamos para adelante que esto se puede conseguir, otros centros lo han conseguido y nosotros también. Como se dice, si se puede, ¿no? Sí se puede, si se quiere, se puede. Bueno Javi, pues nada, aquí de desespera, nosotros nos despedimos, vamos a ir a otro lugar después de vuelo que vamos a hablar de pequeñito. ¡Gracias!